Buenas tardes, es un placer para nosotros estar colaborando con esta bella obra. Nosotros ayudamos a mujeres en nuestra fundación en el empoderamiento a través de un oficio de la costuría y el patronaje, para cambiar los patrones de su vida y tomar las riendas para mejorar su entorno. ¿Cómo se sienten de colaborar el día de hoy para este desfile? Estamos felices, en el desfile van a usar los vestidos que han hecho Nuestra Señora. Ahora vamos a recordarle a toda la gente en las redes sociales para que así puedan saber más de Vístete de Sueño. En Facebook es muy fácil, somos Vístete de Sueño, en Instagram tenemos Vístete de Sueño sin la ñ, en Sueños y en Twitter igual, arroba Vístete de Sueño.